Pablito, y vos, espera, pero un minuto. Pablito, ¿y vos a qué edad empezaste? Muy chiquitito. A los cuatro años empecé. ¿Cuatro? Hacer esta película empecé, a los cuatro años. No, a la película no. Por eso hay imágenes inéditas. Pero no. ¿Esta carrera? A los cuatro años, sí, a los cuatro años. ¿En serio? ¿Estás diciendo en qué programa? Lo primero que hice fue un comercial de postres. Y lo primero que hice en televisión fue mi hermano Javier, con Satur y, lo nombraste hoy, Camero. Ay, mi amor, yo me acuerdo de que era chiquitito, chiquitito. Pero y Últimos Días de la Víctima, hizo de Aristarain. También. Pero por eso le quedó Pablito, ¿viste? Y tampoco crecí mucho, Susana, como para que me digan Pabla. Es como Codevilla, siempre le van a decir Pablito. A todos los que empezaste chiquito. Soy más alto que Codevilla, quería que dara él. Sos más alto. Sos más alto. Marcelo Marcotti, ¿te acuerdas? Marcelo Marcotti. ¿Qué será de la vida de Marcelo Marcotti? No sé, una vez lo traje. Doctor, es médico. Era médico. Médico pediatra. ¿En serio? Fue el que le arregló las hemorroides. En la primera pomada, así. Oye, ¿y cuándo te podés afeitar? El viernes ya me afeito. Ya mis hijos...